Bueno, y tenemos al profesor Alejandro Castillo, él es el director del Liceo Alberto Adriani, bienvenido a Ponte Pilas. Bueno, muy buenas tardes para todos los de la audiencia de la ciudad de San Cristóbal y también para la gente de Ponte Pilas, gracias por la atención que nos están prestando. Háblanos un poco sobre la banda show del Liceo, cuántas las participaciones que tiene en esta feria. Bueno, la banda show Alberto Adriani tiene en total, fue fundada en el año 2003, este año estamos cumpliendo 20 años de existencia y tenemos un total de 17 participaciones, incluida la del día de hoy, o sea que nosotros ya somos una tradición dentro de este desfile.